Música Ella les contó una leyenda fabulosa sobre una princesa y un príncipe El autor, doctor Manuel Belisario Moreno, quien nace en la ciudad de Loja en el año 1542 Fernando Medina Mendoza de la Unidad Educativa Municipal Elevo mi voz en esta tribuna para hablar con conocimiento de causa Música No más ni 10, viviendo esta bola de crueldad y de injusticia Cuando ya no, sus obras han quedado impregnadas en las páginas de nuestra madre Música